Y seguimos con más noticias. En nuestro país, 10 de las 22 carreras de medicina fueron aprobadas. Esto dentro del proceso de acreditación de las carreras que realiza el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Así lo informó Marcelo Aguilar, asesor jurídico de dicha institución. La recolección de datos se realizó durante los años 2013 y 2014 y se tomó un examen general. Los datos recolectados son en base al aprendizaje y resultados. Se realizó la evaluación de 22 carreras de 21 universidades del país. De este número, solo aprobaron 10 carreras. Nosotros establecemos un modelo de evaluación en el que se determinan varios indicadores que son considerados por el Consejo. Es decir, consideramos investigación, estudiantes, prácticas pre-profesionales, el ambiente institucional, la academia. Las 12 carreras que no aprobaron deberán entregar un plan de fortalecimiento mientras se aplique la propuesta están en proceso. En la provincia, aprobaron la Universidad de la Azuay y la Universidad de Cuenca. La Universidad Católica deberá proponer cambios para la Escuela de Medicina de Cuenca y Azogues. El plan de fortalecimiento puede desarrollarse en uno o dos años, dependiendo de la institución y qué tan cerca esté de poder alcanzar los estándares de calidad establecidos por el CEAS. Es decir, si una institución tiene sus indicadores con niveles de rendimiento más bajos, pues desde luego podrá hacerlo hasta dos años. Habrá instituciones que lo pueden hacer antes. Las principales debilidades encontradas en la evaluación son la infraestructura e investigación. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.